Autovini, la plataforma número uno para el comercio de vehículos usados de Corea, está ubicada en Seúl, Corea del Sur. También tenemos una oficina y un patio en Incheon. Seleccione el vehículo de su interés y haga clic en pedir cotización. Una vez que usted solicite el presupuesto, le enviaremos una cotización. Una vez que usted confirme el presupuesto, le enviaremos una factura y entonces ya puedes hacer el pago. Una vez confirmado el pago, prepararemos el envío. Muy fácil, ¿verdad? No importa lo tan difícil que sea el proceso, nosotros vamos a hacer con que eso sea fácil y seguro para usted. En la factura está incluido el costo de envío, los cargos administrativos y la papelería que manejamos nosotros de Autovini. Por favor, tenga en cuenta que los impuestos usted tiene que pagar directamente en su país, no están incluidos en la factura. Autovini ofrece 5 garantías para una compra segura. Depende de donde usted está ubicado, suele tardar entre 20 a 60 días. Siempre tratamos de enviar en el próximo barco disponible.